El segundo distrito de la Policía Nacional reitera una serie de medidas de prevención y de actuación inicial frente a una llamada extorsiva. Esta modalidad de delito se incrementa en los meses finales del año por el incremento del movimiento comercial. Y es oportuno indicarle a cada una de las personas cuáles son las modalidades de extorsión para que en este orden de ideas no caigan presa de los delincuentes o de estafadores. O falsas imputaciones que hacen a veces pasar por falsos funcionarios exigiendo dinero. Entonces aquí con miembros del GAULA vamos a dar unas recomendaciones de carácter general para que la comunidad tenga en cuenta y sobre esto actúe en consecuencia, se acerque a las autoridades de policía y poder trabajar estos casos si se presentan casos de extorsión. Las recomendaciones que siempre nosotros damos es conservar la calma, anotar siempre el número de la persona que lo está llamando, de los bandidos, la hora, la fecha. Posteriormente consultarlos con los expertos de la materia que somos el GAULA de la Policía Nacional que tenemos el delito de secuestro y extorsión. Posteriormente usted no consiguió todo el aporte que se le pidió, se le está pidiendo el grandísimo favor que haga la transacción ahí por ser que entregan para que me paguen algo que nosotros necesitamos. Estos verifican la procedencia de la llamada extorsiva y su modalidad pues se dan procedentes de bandas criminales, guerrilla o de tipo carcelario. Sí, son llamadas carcelarias que son directamente los reclusos de las cárceles que hacen las llamadas, cogen un directorio, llaman a los teléfonos fijos, un blanco puede ser los niños que dan toda la información de los padres de familia y comienzan a extorsionar a la comunidad ocañera. El lema de la campaña es yo no pago, yo denuncio. Según el GAULA de los casos denunciados por los afectados, es alto el porcentaje en los que se logra capturar a los responsables. Casi la mayoría de las extorsiones, hay un 99% que sacamos los casos. El mayor número de extorsiones que se presentan o caña vienen de la delincuencia común, por lo que para las autoridades es importante la denuncia para dar con los responsables.